¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo capítulo en esta serie del Golden Boy. En el anterior episodio, reventasteis los 170 likes para Joaquín, la finta y el sprint. Estará apareciendo una etiquetina por si queréis ir a la lista y ver alguno de los capítulos anteriores con Arbeloa, con Villa, con Torres. Hay jugadorazos. Y en esta ocasión, tras la votación, habéis elegido que se venga esta bestia parda llamada Bardi, ¿de acuerdo? La verdad que me columpié bastante, pensaba que iba a estar más baratín. Fueron 5200 monedas, si no me equivoco. Y ojo, ojo el tema, porque es un jugador que tiene unos stats de puta madre, pero que nos ha dejado básicamente en la mierda económicamente. Así que recordad, tendréis abajo en la descripción una nueva votación para que elijáis el próximo Golden Boy. Volveremos a ir a la Liga BBVA. Recordad que debutamos en séptima división. Recordad que únicamente hemos perdido un partido. Y bueno, pues lo dicho, 180 me gusta. Tendréis nuevo episodio en cuanto lleguéis al día siguiente de que lleguéis. Tendréis nuevo capítulo. Vamos a buscar rival, chavales. Pero antes de nada, esperad, por favor. Entonces, a ver si ganamos. Bardi lo tira todo, excepto las faltas en corto y los corones que nos tira Palmer. Venga, chicos. Lo dicho, 180 me gustas. Nuevo episodio. Reventar el like, comentar y suscribiros. Si sois nuevos, vamos a buscar rival. Bueno, chicos, tenemos rival. Debutamos en séptima división y debutamos contra... Hostia. Bueno, ahí es nada, ¿eh? Una híbrida. Cazorla, Gozze, Thiago, Varane, Laporte, Bravo, Marcelo, Leyerín, Julco, Noplianca y el delantero centro que no sé quién. Oye, la madre que lo parió nosotros con nuestros bronces y tu tío Bardi. Vamos a por todas, vamos a por todas, chavales. Vamos a por todas. ¿Y ahora qué? Vale, les tiro cuenta. Bueno, chicos, tenemos rival de nuevo. Hostia, bolasísa, Kidi, Silva de 88, por Dios, Otamendi, Saco, Hart, Klein, Coutinho, ay Dios. Ay Dios, chavales. Se viene el salseo y nosotros con los bronza. Vamos a ver si ahora no se nos desconecta el rival o qué coño pasa aquí. Cuidao, cuidado, cuidado. No, tío. Joder, macho, si es que la peino yo, tío. Si es que la peino yo, joder, fuma. Venga, va, no pasa nada. Te paras, te paras, tenemos falta. Te paras, tenemos falta. Te paras, tenemos falta. ¿Quién es tira aquí? Vamos a ver. Palmer. 54. Bardi, 49. Mira, Bardi, vas a meter un gol de falta por encima de Shaquille. Esperas. 49 de tiro de falta, tronco. Vaya bestia, Jamie Bardi, delantero de Leicester, brazalete. Vaya golazo, manes. 49 de tiro libre, tronco. En serio. Pum. Venga. Para el cesto. Es que con el 2, además, ¿lo viste? Con 2, cojones. Madre mía. Jamie Bardi, Golden Boy, debuta con bola. Vamos a ver si podemos remontar esto, chicos. Joder, qué partido. Bien. Destrucción ahí sana. No, 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 no. Bien. Bien, Remy. Bien. Ah, Garby. Buena, Barker. Buena, Barker. Estuño, Bardi. Estuño, Jamie. Estuño, Jamie. Estuño, Jamie. Segunda bolita de Bardi. Realmente tuvo que empujarla. Sí, fue fácil. Sí, pero la jugada, ¿quién manda? Vaya maravilla el pasecito. Doble pasecito y con la zurda. Casi pega en el larguero, pero no pasa nada. Vamos, chavales. Remontamos. Va un poco la movida... Un poco estreña. Vamos arriba, por favor. No, no. Ojo bajo palo. Hostia. Lol, lol. Que no somos quien va a sacar la pelota, tío. Verás. Bien, a descansar. Toma por culo. Ojo. Ojo. ¡Ah, qué golazo! ¿Quién marcó este golazo? Por Dios, Barker, si no me equivoco. Sí, Barker. Golazo de Barker. Sobre todo la jugada de Reina del Aire. Pero quería que lo marquara a Bardi para el hat-trip. Pero... Madre mía, Reina del Aire. Pero, 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 pero. Se lo merecía el gol, pero bueno. Barker. Tienes por dentro a Bardi. No, no sé. Pero. Penalti. Penalti, penalti, penalti. Hay que ser retrasado. Llegaba uno justo por delante y el pavo... No, no iba. Espero que llegase el de por detrás. Penaltazo. Iba el primer palo. No sé quién era. El de Botas Rosas. Pero, por... Uy, 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 que penalti más clarísimo en comentarios. Quiero que lo valoréis, ¿eh? Penalti de la Virgen. Claro, Jamie. Claro, Jamie. Confío en ti, Jamie. Con el lag y la mierda. Y toda la puta mierda. Vamos, Jamie. Vamos, Jamie. Puta madre. Si es que no sé por qué fallo tantos penaltis, tío. Fallo infinitos penaltis, tío. Soy malísimo, tío. Soy malísimo, en serio. Los penaltis los he fallado muchísimo, tío. Madre mía, Jamie. Ahora ya no. Ahora ya no, pero no llegues. Llega Klein. Si llegues. Claro que llegues. Madre mía. Madre mía. Madre mía, Bardi del amor hermoso. Vaya golden motherfucking boy que nos tenemos aquí, chavales. La Virgen, pim, pam. Toma, siéntate, máquina. Para donde yo con el culo, porque me soy de caño y pego ahí una ñalga. Golazo. Hat-trick de Jamie, chavales. En su debut, bueno, entré en el Hall of Fame de los debutantes. Además, en séptima, ¿eh? Y contra un equipo nada, 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 nada malo, ¿eh? O sea, ojo que se lesiona a Coutinho. No, 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 no. Vamos, Wright. Vamos, Wright. ¡Oh, qué paradón! Pero bueno, Wright. Qué paradón, manes. No hay fuera de juego jamás. Sale desde su campo. ¡Oh, Jamie! ¡Oh, Jamie! ¡Oh, Jamie! ¡Oh, Jamie Birdy! ¡Oh, Jamie Birdy! La Virgen, vaya golazo, tío. Y lo baila. Y lo goza. Y lo baila, lo goza y lo baila. Madre mía, Jamie Birdy. Vaya auténtica bestia, chicos. En serio. Estáis viéndolo, ¿eh? O sea... ¿Veis cómo se va el portero haciendo el salto de valle? Y ha incluido bicicleta al aire porque... Y apeteció tirar con la zurda siendo diestro porque sal del rabo. Putu amo, Jamie. Madre mía, Jamie. Normal que el Easter te donde esté. Joder. Cuatro bolitas de Jamie remontando un 1-0. ¿Yo qué queréis que os diga? Una bestia. Una bestia, señores. ¡Oh, Jamie! ¡Come on, Jamie! ¡Come on, Jamie! ¡Pua, chaval! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, Jamie! ¿Pero de qué planeta viniste, hermano? ¿De qué planeta viniste, tío? ¡Vaya golazo, loco! ¡Vaya golazo, tío! Meca, 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 meca. ¡Pegan uno! ¡Pegan uno! ¡Iba para la otra escuadra! ¡Pegan uno y lo cambia! ¡Es que es brutal, brutal! La Virgen Santa Vardy. ¡Vamos, Barker! Ponla bien, Barker. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Uy, uy, 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 uy! Barker buscando el gol semiolímpico, tío. ¡Vamos, Barker! ¡Vamos, Barker, como tú sabes! ¡Vamos, Barker, arriba, por Dios! ¡Madre mía! La séptima bolita la remató. No sé quién. No sé quién, Jeste y chaval. Hay que reconocerlo. ¡Zubar! Mira, el que en la primera parte la lió, se redimió, dijo, pues ahora marco yo uno. Puede pitar el final. Puede ser que deje la última. ¡Acaba el encuentro, chavales! ¡1 a 7! Hemos sido capaces de hacer una remontada épica en HD. Partidazo de Jamie Vardy. ¡Vaya debut, chicos! ¡Vaya pedazo de debut de este jugador! ¡Me encantó! ¡Vaya movilidad! ¡Vaya finalización! Incluso fallando un penalti. Es que nos da absolutamente igual. Y bueno, luego ya el rival a última hora, pues evidentemente, se la sudaba absolutamente todo. Vamos a ver cómo Vardy recoge ese balón. Ese balón que le otorgará el señor colegiado. Espero, porque creo que se bugueó esto. Puede ser que se haya bugueado, ¿eh? Yo esto en la puta vida me pasó así, de que haya entrado así todo el mundo de repente al campo y demás. Vamos a ver, vamos a ver. Se dan la mano por ahí. Una animación nueva, tal vez, por parte de EA Sports. Vale, sí, acabo. Pues nada, chicos. Lo dicho, 9 con 6 Vardy, 9 con 6 Barker. Vamos a por el siguiente encuentro. Tenemos nuevo rival, chicos. Tenemos nuevo oponente. Y nos sale, pues, con un equipo bastante similar al del anterior. Ultra Barclays, con Oscar, Volassi... Bueno, Remin, Clichín... Bueno, pues gente sana. Vamos a ver si podemos meterle mano, chicos. Vamos con nuestros Bronzers. And Jamie motherfucking Birdie. Vaya como juega así pavo. Vamos. Claro. Claro que balón. Vamos, Jamie. Buenísima, Jamie. Pégala tú. ¡Pua, chaval! ¡Qué mirlo! ¡Qué mirlo! ¡Qué guamche! Jugadina de Vardy. Suerte ahí en el balón que queda repeliu. Y bueno, la verdad es que la revienta, que no se lo piensa, ¿eh? Claro. 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 ¡Jamey! ¡Jamey! Pero, 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 pero... ¿Qué clase de delantero centro es esto, chicos? ¡Que lo enchufa todo! ¡Muy caballada pasada, tío! De muñeco, tío. ¡Mira, qué golazo, tío! ¡Mira, qué golazo, por Dios! Bueno. ¡Uf! Cuidado. ¡Ay, Dios! Pero, pero, ¿por qué vas para ahí? Pero, ¿por qué vas para ahí? ¡No, tío! ¡Puta vida, tronco! Bueno. Va, Oscar, va. Venga, tranquilo, máquina. No pasa nada, ¿eh? Te pongas nervioso. Venga, va, chicos, va. Cuidado, que este corre mucho también. Zubar. Zubar recupera sitio, por Dios. ¡Oh, qué paradón, chaval! ¡Qué paradón! Bien, porterín, bien. Salí a la contra. Arriba, por Dios. Buena. Pégala. Eso es, arriba, Bardi. No, 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 no. ¡Uf! Vamos. ¡Buenísima! ¡Vamos, Palmer! ¡Pará, don! ¡Dios! Bueno, chicos, buena. Descanso. Putulag. Pero, bueno, ya es lo que hay. Vamos a por la segunda parte. ¡Oh, por Dios, Barker, humillando a la peña! ¡Vamos, Reine! ¿Tienes por dentro? ¡No puedes fallar! ¡No, no, 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 no! Pegó ahí al suelo, tío. Disparó Kiwomjay. Pegó ahí primero al suelo, tío. Luego al balón. ¡Madre mía! Buena, Palmer. Buena, Palmer. Casey. Buena, Casey. No pasa nada, Casey. ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Bien, Raid! ¡Buf! Ponla bien, máquina. Ponla bien, que va a ser un paseallado cerdo. ¡Claro! ¡Claro que Wongja! ¡Claro que Wongja! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! Pero, pero bueno, tío. Si es que estaba claro que iba a ser gol. ¡Uy, uy, uy, mierda! Era fuera de juego. ¡Uy, uy, uy, mierda! Vardy con la caña, pero fuera de juego. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, va! Minuto 84. Tenemos córner. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué haces, tío? Si tienes un pavo delante. ¿Por qué pegues a esta allí? ¡Ay, Palmer de mi vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me tiene una levantada, esti! ¡No, hostia, tú! ¡Que sale con 20.000 muñecos! ¡No, no, no! ¡Injusticia! ¡Injusticia, tío! ¡Injusticia, tío! ¡Qué puta mierda, tronco! ¡Qué putísima mierda, tío! Y todo por un córner que el pavo se... Tiene uno delante y mete un pepinazo de la hostia para sacarla a tomar por culo, tío. Barker sin energía de nada, ¿eh? Con un poquitín de lag para aderezar todo esto. ¡Vamos, vamos, que vamos ya! ¡Ay, ay, Dios, al palo, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Qué injusticia, tío! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Bueno, chicos, pues ahí lo visteis. Empatamos a doses al final, tuvimos ocasiones, tuvimos un palo incluso en la última jugada. Nos enfocan a Peter, motherfucking check, con lo cual deduzco que será el hombre del partido. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Reventar el botón de likes. Recordar que a los 180 likes tendréis nuevo episodio y tendréis abajo en la descripción una encuesta para que votéis quién queréis que sea el próximo Golden Boy. Tendréis la lista de los de la Liga BBVA. Tendréis, pues a lo mejor, que repetir alguno porque necesitamos amasar un poco de pasta, ya sea para traer algún nuevo fichaje después de que Barney me dejara la caja roja, más roja que otro poco. Pero bueno, lo dicho, hay que seguir adelante y adelante. 180 me gustas, votar, y nos vemos en próximos episodios. Un abrazo a todos, chicos. Chao.